Música El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordoñez, hizo presencia este jueves 4 de abril en el departamento del Cauca, donde expuso ante la minga indígena las dificultades que afronta el pueblo de Nariño ante el bloqueo de la vía panamericana, reiterando la necesidad de que se habilite un corredor humanitario. Decirles que es el diálogo la única herramienta propicia para poder hacer el levantamiento del paro, que así como estamos hoy con ellos aquí, queremos también poder tener el diálogo con el señor presidente para que haya una posibilidad de ya hacer el levantamiento del paro, de tener un corredor humanitario que nos permita que los productos del norte puedan llegar a nuestra ciudad y los productos de nuestro territorio, llegar al norte del país. La fortaleza que él tuvo para hacerlo, porque yo sé que tampoco como alcalde es fácil. Con este país en donde los alcaldes tienen que obedecer unas normas de la institucionalidad no es fácil. Pero nos parece muy importante que él haya tenido esa fuerza para venirnos a dar la solidaridad en el sentido también de buscar caminos. Y yo creo que aquí necesitamos voces que nos ayuden a buscar el camino. Aquí no estamos porque queremos hacerle daño al país, aquí estamos porque queremos buscarle la salida al país y que toda esta crisis que estamos viviendo, que el gobierno sienta que no es el que manda a la manera de él, sino que nosotros los ciudadanos queremos la paz, que los ciudadanos queremos vivir tranquilos, que los ciudadanos cuidemos la madre tierra porque tenemos que dejarle algo a nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros hemos pedido que el gobierno haga presencia en este sitio porque necesitamos hacer el debate político, ese diálogo político donde realmente nosotros no estamos de acuerdo con las políticas que se están implementando que van en contra del pueblo, que van en contra de la sociedad, pero que van en contra también de los acuerdos de paz. Voceros y dirigentes de la Minga Indígena acogieron la visita del mandatario local y compartieron con el burgo maestre las difíciles condiciones humanitarias que viven las comunidades indígenas del Cauca en su territorio. A Pasto y a Nariño que un abrazo grande desde la Minga, nosotros estamos aquí por el derecho a la vida, que no es nuestra, que nos ayuden, porque nos están señalando que somos terroristas, secuestradores, que esto es desdicidencia, pero esa es una excusa para tratarnos así. Y yo estoy más que segura que muchos colombianos no somos así, somos ciudadanos de bien y que aquí en Colombia tiene que acabarse el odio. Se rechaza de todas maneras que vayan a haber acciones de fuerza que no nos dejarían nada bueno para recordar. Por eso también desde nuestra parte, en nuestra voz solidaria y la lucha grande porque ese diálogo se pueda dar. El alcalde de Pasto también compartió ante la Minga Indígena las gestiones adelantadas este miércoles 3 de abril ante la Conferencia Episcopal de Colombia en Bogotá y la diócesis de Popayán, en su empeño porque la Iglesia Católica pueda ser mediadora en la resolución pacífica de este conflicto. Reconocer el trabajo de Monseñor Enrique Prado que nos abrió las puertas con los señores obispos y arzobispos de Colombia y con la Conferencia Episcopal, eso nos permitió un diálogo y recibir de ellos también una gran atención, una gran solidaridad y el ánimo desde la Iglesia de que esa solución a la problemática que está hoy presente se pueda solucionar lo más pronto posible. Previo a la interlocución con la Iglesia Católica, el alcalde sostuvo un encuentro en Bogotá con congresistas de Nariño, exgobernadores, exmagistrados, personas representativas en distintos ámbitos sociales, gremiales y políticos con quienes se plantearon alternativas de unidad regional frente a la situación que se vive por el paro. La propuesta del alcalde de Pasto es buena, buena idea, que haya una mediación de la Iglesia Católica para que se encuentre un punto de encuentro, llamémoslo así, entre las partes de manera que se levante el bloqueo de la vía y se establece un cronograma y una mesa de negociaciones entre ellos. Segunda conclusión, solicitar de inmediato al presidente un delegado presidencial en Nariño para hacer más ágil y más eficaz el manejo de la contingencia que tiene que ver con la provisión de combustibles, de insumos hospitalarios, de insumos agropecuarios. Quiero celebrar la iniciativa del señor alcalde en haber propiciado una reunión, digamos, de muy alto nivel representativo, digamos, de lo que son las fuerzas políticas, las fuerzas sociales y quienes estamos vinculados a diversos sectores del Estado para tratar la grave crisis que se está presentando, no solamente en Nariño, sino también en los departamentos del sur, el Cauca igualmente, Putumayo. De manera paralela a estas gestiones, el gobierno municipal ha hecho presencia permanente en las reuniones del punto de mando unificado en su interlocución con el gobierno nacional a través de las ciudades de Bogotá, Cali, Popayán y el corregimiento de Mondomo, a través del cual se anunció el suministro de 13.4 toneladas de bienestarina y 5.6 toneladas de medicamentos que ingresarán en las próximas horas a Nariño para abastecer las necesidades de la red hospitalaria y de insumos nutricionales.